Hola chicos y chicas, mis más fieles seguidores, en esta ocasión quiero antojarlos con un antojito bien mexicano, los que son de México sabrán y lo habrán probado alguna vez, quién no habrá probado esto en su infancia y hasta de grandes, ¿verdad? Al menos en mi país, México, y yo soy del Distrito Federal, los venden mucho estos chicharrones preparados, que de verdad, a mí me hacen muchos recuerdos de mi infancia, cuando iba a la escuela pues siempre a la salida de las escuelas, de las primarias, secundarias, los venden, y en cualquier puesto callejero siempre están estos chicharrones, bien, y pues bueno, para los que no saben y no los han comido, pues aquí se las tengo necesitan lo siguiente, el ingrediente estrella, pues es dos chicharrones estos bien famosos, o chicharrines les dicen muchos también, son estas, los venden ya así, los van a encontrar, sobre todo en las tiendas mexicanas, los venden así, estas en pasta, es como si fuera la pasta para hacer en sopa, más o menos así como la textura del espagueti y eso, entonces esta pasta la van a sumergir en el aceite bien caliente y los van a freír, entonces así van a esponjarse y van a agarrar esta textura bien crujiente como las frituras que venden en bolsas empaquetadas ya, entonces yo no los hice así por lo mismo de que nada más voy a hacer un antojito, entonces nada más voy a hacer dos y también ya los venden así listos entonces ojalá los puedan conseguir así, también necesito crema, desde que yo recuerdo les ponían crema, de hecho era una crema bien barata y la más corriente que había pero así los comíamos, de dicha marca no la voy a mencionar, pero yo recuerdo que les ponían crema les estoy hablando de, wow, unos 15 años atrás a lo mejor crema, le pueden poner mayonesa si gustan también, aquí tengo repollo o col la tengo bien finita también, aguacate, cilantro y jitomate, ambos están picados y pues bueno, también otro ingrediente estrella aquí que es estos famosos cueritos que son los que le dan el sabor al chicharrón también, son este de cerdo y pues son como esos cueritos que venden en los tacos también que si ven en las taquerías hay tacos de cueritos, dicen dame un taco de cuerito son estos, nada más que aquí los tienen en vinagre entonces igual espero que los puedan conseguir, normalmente los venden en las tiendas mexicanas también y pues bueno, tengo un poquito de sal y la salsa picante bueno, pues vamos a empezar a prepararlo, es bien fácil, bien sencillo y ustedes le van a poner lo que, de hecho esto llevan, pero ustedes le van a poner lo que a ustedes les guste igual le ponemos la crema, entonces tengo ahí también la col y que todos estos ingredientes estén bien fríos porque para este verano esto se antoja mucho y al menos aquí donde yo vivo no ni quiera los venden, casi no, no es muy común que los vendan al no haber de otra hay que prepararnos nosotros nuestros antojitos y pues bueno, con más higiene, ¿verdad? le pongo el jitomate yo me acuerdo mucho que, como comía esto cuando estaba pequeña, cuando era una niña y nos gastábamos el dinero de comprar puros chicharrones preparados y mi mamá nos decía que pura chucharía y yo les decía, no, es algo nutritivo, tiene un montón de verdura pareciera que sí, pero bueno, nada más es el chicharrón lo que sería la golosina y los cueritos después le voy a poner una espolvoreadita, digamos, salpicadita de cilantro de hecho cuando yo los compraba me acuerdo que como le ponían así una pizquita nada más para que se diera obvio, ¿verdad? pues para negocio siempre tienen que ver algo que alcance ahora los cueritos yo lo estoy haciendo con la mano porque es para mí pero igual yo recuerdo mucho que lo agarraban todo con las pinzas con muchos cueritos entonces ahora voy a poner el aguacate, se me estaba pasando de maduro de verdad espero que ustedes lo puedan preparar y que puedan encontrar todo lo que necesitan sobre todo los chicharrones yo le estoy poniendo suficiente aguacate, pero yo recuerdo que cuando los compraba como el aguacate siempre está por las nubes, es muy caro el aguacate le ponían dos rebanaditas o una nada más en el centro y ya era todo les digo siempre por el negocio para que les convenga pues siempre tienen que ver la forma de como darlo en un precio más o menos regular y que a ellos también les convenga porque es lógico, ¿verdad? hay que sacar la ganancia un poquito de sal para sazonar ahora sí que lo demás y bueno, no le ponían esto pero a mí me gusta ponerle un toque de limón esto es opcional, les digo, esto sí no recuerdo que se lo hayan puesto pero a mí me gusta aparte los colitos están un poco ácidos entonces no lo requiere tanto y pues la famosa salsa ¿verdad? para completar póngale al gusto yo no como mucha salsa vamos a hacer una excepción hoy y ya está listo nuestro chicharón preparado a mí se me está haciendo agua a la boca por morderlo de verdad entonces ya no puedo esperar más ya lo tengo aquí y pues vamos a darle una mordida para ver qué tal sabe después de mucho tiempo de no comerlos qué rico con esto de verdad que me la pasaría comiendo todo el día mamis háganle a sus hijos estas golosinas que pues no se comen diario qué mejor que las hagan en la casa y no las compren en la calle que no saben ni qué le ponen bueno, nos vemos hasta la próxima bye gracias gracias Gracias.